Estoño. Ahí está entonces, se suspendió esta audiencia, Manfred Reyes Villa hablando, conversando con la gente tras que esta audiencia haya sido suspendida, de seguro se va a reprogramar la fecha para poder escuchar las declaraciones de Manfred Reyes Villa. Son las once de la mañana con cincuenta y un minutos. En constante vigilancia. Desde el punto preciso. Encendemos el radar de tránsito. Y vamos a continuación hasta el sector, hasta la zona de Llojeta en La Paz, donde tenemos entendido, se está, se ha registrado en todo caso, dos hechos de tránsito, Toño Durán. Vamos hasta la zona de Llojeta. Le comentamos que se han producido estos hechos de tránsito, uno que se produjo con un carro cisterna de gasolina que volcó en la zona de Alto Llojeta, en la avenida Max Fernández, a la altura de la parada del Puma Catari, por donde se encuentran los laboratorios Inti, y existen personas heridas, y hay otro hecho de tránsito. Contigo, Sofía, adelante. Así es, Antonia, en este momento nos encontramos en la plaza Ramírez Castillo, en donde, bueno, subiendo a lo que está la zona de Llojeta, hemos encontrado una historia de tránsito que, bueno, hace instantes estaban también efectivos de bomberos, y bueno, estamos nosotros intentando buscar a los efectivos que nos fueran a la información correspondiente. Tenemos entendido que también es parte de este micro azul que estamos observando en imágenes. Nosotros, Antonia, vamos a ir a conversar también con las personas que han podido observar este hecho en este sector, para conocer un poco más de los detalles también que se han ido registrando en horas de la mañana. ¿Cómo están? Muy buenos días, estamos en vivo para Radio Éxito. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cuál es el hecho que ha sucedido? Disculpen, muchas gracias. ¿Han podido manifestar algo tal vez? ¿Qué es lo que ha sucedido en el día de hoy? No, 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 no. Perfecto, muchas gracias. Antonia Mayra, nosotros vamos a ir a consultar directamente con los efectivos que, bueno, como estamos observando, se encuentran también en este lugar, y para que nos puedan dar el reporte, nosotros como estamos observando en este sector, hay pérdida, imaginamos que es de lo que es aceite, del del mito, que también la rotura también de vidrios en este sector, nosotros vamos a irnos a acercar también a los efectivos de tránsito, los efectivos policiales que también han llegado a este punto para hacer la atención correspondiente de este hecho. Nosotros nos dirigimos también a otros que, bueno, se ha sucedido un poco más arriba, nosotros vamos a ir acercándonos. ¿Cómo están? Muy buenos días, disculpen, estamos en vivo para Radio Éxito. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál es el hecho que ha ido sucediendo, por favor? Vamos a irnos a pasar. Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir acercándonos para que nos pueda ir conversando sobre este hecho que viva sucediendo, como les indicaba el video, incluso de por medio, el profesor también, ahí está, estamos observando imágenes, lo que se ha ido registrando el día de hoy. El hecho del día de hoy en este sector, ¿Qué tipo de accidente? ¿Qué es lo que ha sucedido, por favor? Presumiblemente, ha habido un fallo de frenos por parte del titro que ve allá, de azul, la verdad, va a gastar a dos personas, que vendió un puesto de venta, de unas humanas. En fin, ya se les ha evacuado, bomberos que son detentes, están en el hospital Acuirus. El mismo conductor y esa viene analiza lo que es tránsito para hacer la investigación, que se le quiera. ¿Dos personas? ¿De qué edad serían esas dos personas? ¿Son mujeres, varones? A presidente son un varón y una mujer, de veintitrés años de edad, y otros de veintidós años de edad. ¿Ambos en el hospital Arcoíris? Ambos Arcoíris. Entonces, la causa hasta el momento sería por el tema de fallo de frenos? Fallo de frenos. El mismo conductor dice que de forma que estaban escuchando pasajeros, parió el freno, en el de proceso, a ver, son las dos personas. Perfecto, su nombre, ¿Puede brindar, por favor? Sí, teniente, aliado. Perfecto, muchas gracias, teniente. Ahí está Antonio Naira, bueno, fallo de frenos es la principal hipótesis hasta el momento de las cuales ha sucedido este hecho de tránsito en este sector. Se trata de este micro que estamos observando en estos momentos, habían fallado sus frenos y por esa razón ha llegado a impactar en contra de un puesto de tucumana, sí, bueno, lamentablemente se tiene registrado a dos personas heridas que han sido trasladados hasta el hospital Arcoíris. Reitero, este accidente ha sucedido en la plaza Ramiro Castillo, compañeros. Este accidente ocurrió entonces en la plaza Ramiro Castillo en Llojeta, como lo han escuchado este conductor del micro que ustedes ven en las imágenes que se llevó por delante a dos personas que comercializaban tucumanas en este sector, tenemos entendido, y pues los vecinos han salido al lugar también porque están bastante preocupados. Exactamente, y es justamente por la falla de frenos que lo que hablábamos hace instantes con Naira. Gracias, querida Sofía, volvemos a ver contigo en el noticiero para que nos puedas comentar sobre este hecho de tránsito, y hay otro que se habría generado cuadras más arriba con una cisterna.